¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, genial! ¡Soy un tripulante listo para la acción! ¡Oh, vamos! ¡Hola, preciosa! ¿Cómo estás, pequeñita? ¿Estás lista para acompañarme? ¡Ah! ¡Otra mascota! ¿Qué sucede, tripulantes? ¡Aquí no nos gustan los animales! ¡Son una distracción para nuestras tareas! ¡Relax! ¡Daisy es una perra independiente! ¡Estará bien, se los juro! ¡Que el destino nos tenga piedad! ¡Te estaré observando, negro! ¡Ten cuidado! ¡Habrán muchos ojos sobre ustedes! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No te preocupes, Daisy. Tengo todo bajo control. Sé que me ayudarás con las tareas. ¿Qué opinas? ¡Esa es mi chica! ¡Vámonos! Comenzaremos esta travesía. Empezaremos por aquí. Aguarda un segundo sentándote. Está bien. Esto luce un poco... ¡Ah! No te preocupes, estoy bien. No te acerques a eso porque puede... ¡No! ¡Rojo! ¿Estás bien? ¿Cuánto lo siento? ¡Daisy! ¡No me obedeciste! ¿Qué sucede contigo? ¿No lo ves? ¡Mira lo que puede causar! Lo sé y lo siento. Asumo la responsabilidad. Lo que sea. Solo controla a ese salvaje. Lo haré. No volverá a pasar. Linda, oh... No te sientas culpable. Ven aquí. Seguiremos con el resto de las tareas. ¡Vamos, Azul! ¡Sí! ¡Sí! Aquí estamos, pequeña. Haré mis tareas, pero no te muevas. Espera aquí quieta, ¿ok? Buena muchacha. Tendrás un premio. Toma y disfrútalo. Bueno, empecemos. Y por eso debes usar modo aventura en Minecraft. Ya veo. Daisy, quédate allí. ¿De nuevo? Te está distrayendo. ¿No lo ves? Debes tener completa atención. ¡No! ¡No, Daisy! ¿Eso sucedió? ¡Oh, Dios! ¿Qué sucedió? ¿Qué fueron esos gritos? ¿Y dónde está Azul? ¡No vas a poder creerlo! ¡La perrita lo empujó a la lava! ¿Qué? ¡Eso es horrible! ¡Lo sé! ¡Rosa! ¡No! ¡No fue así! ¡Ella nunca lo haría! Debo deportarlo. ¡No, no! ¡Esto no puede ser posible! No te preocupes, Daisy. Todo estará bien, te lo prometo. ¡Suficiente! ¡Ey, tripulantes! ¡Tenemos un impostor entre nosotros! ¡Y es muy apestoso! ¡Esto es de lo que te hablamos! ¿Eh? ¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando? ¡Su perra atropelló a Azul y cayó en la lava! ¡Te creo! ¡A mí me golpeó de tal forma que me hizo caer hacia atrás! ¡Es una bestia! ¡Oh, San Roque! ¡Dennos piedad! ¡Eso es cierto! ¡Y todo con mis propios ojos! ¡Tu mascota nos puso en peligro, negro! ¡Sí, es cierto! ¡Es muy injusto! ¡No debería estar aquí con nosotros! ¡Es molesto! ¡Esperen, amigos! ¡No es lo que parece! ¡Fue un accidente! ¡En realidad, Marrón fue el que la empujó a la lava! ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¡Estás tratando de inculparme para que tu perra salga impune! ¡Expulsen al animal! ¡No lo dejen escapar! ¡Ok, hora de huir, Daisy! ¡Ey, ven aquí! ¡Estuvo cerca! ¡Debemos buscar un lugar seguro! ¡Si no, estaremos en problemas! Ok, este lugar puede ser el adecuado. ¡Ey, princesa! ¡No te cargues de culpa! ¡Estarás bien! Mira, ¿quieres un snack? ¿Lo quieres? ¡Aquí tienes! ¡No dejaré que nadie te lastime! ¿Está bien? ¡Haré lo que sea para protegerte! ¡Están por aquí! ¡No, no! ¡Están aquí! ¡Corramos! ¡Shh! ¡No hagas ruido, Daisy! ¡Seguramente fueron al laboratorio! ¡Vamos, amigos! ¡No se saldrán con la suya! ¡Así es! ¡Atrapémoslos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos! ¡Ven aquí, pequeña! ¡Están perdidos! ¡Por supuesto que lo están! ¡Si no, ya los hubiéramos encontrado! ¡Dah! ¡Entonces continuemos buscando! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Finalmente se fueron, Daisy! ¿Los viste? ¡Pasaron por nuestro lado y ninguno nos vio! ¡Buen trabajo! ¡Fuimos muy cautelosos! ¡Ahora vámonos! ¡Vamos, Daisy! ¡Larguémonos de aquí! ¡Esa es mi chica! ¡Oh, exacto, Daisy! ¡Eres súper inteligente! ¡Con esta mesa podemos ver dónde está cada uno y podremos evadirlos! ¡Es un plan perfecto! ¡No lo creo, mi amigo! ¡Daisy! ¡Ah! ¡Ven aquí, perra pestosa! ¡Déjala en paz, marrón! ¡Ella no te hizo nada! ¡Estúpido animalista! ¡Te detesto a ti y a tu mascota! ¡Tendrán lo que se merecen! ¡Te lo aseguro! ¡Déjala! ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Dónde estoy? ¿Daisy? ¡Daisy! ¡Sí! ¿Dónde está? ¡Justo lo que se merecía! ¡Eso era obvio! ¿Dónde está Daisy? ¡Hey, negro! ¿Cómo estás? ¡Dilo! Mira, sé que tienes muchas preguntas, pero lo hicimos también para cuidarte a ti, ¿sabes? ¡Debes creerme! ¡Te lo preguntaré una vez más! ¿Dónde está mi mascota? ¿No quieres ver videos de Hornstrom conmigo? ¿Qué hicieron con ella? ¡Dime la verdad! ¿Dónde está? ¿Dónde? Relájate amigo, todo será bien ¡Te estoy preguntando! ¡Hey! ¿Dónde rayos está? ¡No es de tu incumbencia! Déjame decirte algo, amante de las mascotas Si no te comportas, tendré que usar la fuerza ¿Está claro? ¿Qué crees que estás? ¿Me dirás dónde está ahora? Nunca Ahora sí que me conocerán enojado Perfecto Haré lo que sea para obtener venganza, Daisy Esto me será de utilidad después Claro que sí ¡Por Dios, corran! ¡Ey, no huyas! ¡Ay, cállate, por favor! ¡Te dije que te detuvieras! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Vengaré a mi querida mascota! ¡Ayúdenme! ¡Y eso es lo que haré ahora! ¡Por favor! ¡No! ¡Ah! ¡Blanco! ¡No! ¡Espera! ¡No dispares! ¡No sé nada sobre tu perra! ¡Lo juro! Linda ¡Sé que no estás diciendo la verdad! ¡Y si vas a correr! ¡Al menos un poco más rápida! ¡Nadie, ayúdeme! ¡Nadie más podrá escucharte! ¡Este es tu fin! ¡Por favor, no quiero morir hoy! ¡Hoy no es tu día de suerte! ¡No! ¡La puerta! ¡Dímelo! ¿Mi perra está viva? ¡Sí! ¡Eso no me ayuda! ¡Ah! ¡Ven conmigo! ¡Ah! ¡Pisas más de lo que pensaba, monado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dormirás la siesta aquí! ¡Mi amigo! ¡Ah! ¡Tú deberías estar en la oficina siendo vigilado por Rojo! ¡¿Qué haces aquí?! ¡Vuelve a tu lugar! ¡Ah! ¡Me aburras! ¡Ah! 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 Bueno, creo que es hora de irnos! ¿Dónde están esos asesinos? ¡Oh, cielos! ¡Es hora del show! ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien ahí? Será mejor que huyas. Es por tu bien. ¿A dónde fue? ¿Acaso es Sonic? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vamos, amigo! ¡Hago lo mejor que puedo! ¡Al fin terminé! ¡Me llevo bastante! ¡Oh, no! ¡Estoy desperdiciando tiempo! ¡Debo apresurarme! ¡Oh! ¡Pero qué! ¡Tú no deberías de estar aquí! ¡No! ¡En realidad me liberaron! ¿Sabes? ¡Oh! ¡Eso es genial! ¡Debo irme ahora! ¡Lo siento! ¡Ni un paso más! ¡Dime dónde está mi perra! ¡Y quizás te perdone la vida! ¡¿Cómo te atreves a hablarme en este tono?! ¡Todos ustedes colmaron mi paciencia! ¡Ahora verán que no deben meterse conmigo! ¡Sayonara! ¡Y no vuelvas! ¡Por favor! ¡No puede ser que tu cantante favorita es Shakira! ¡Eso que tiene de malo! ¡Me encanta! ¡Es muy talentosa! ¡Deberías escuchar a los Beatles! ¡Ellos sí son una buena banda! ¡De gustos no hay nada escrito! ¡Hermoso día para una lección, eh! ¡Y tú qué haces aquí! ¡Deberías estar en...! ¡Tranquilos amigos! ¡Sólo quiero saber dónde está mi mascota! ¡¿Por qué te lo diríamos?! ¡Nos metería en problemas! ¡Lo entiendo! ¡Y está bien! ¡No se preocupen! ¡Volveré a la oficina! ¡Pues hazlo! ¡Nosotros terminaremos nuestras tareas! ¡¿Pero qué?! ¡¿Qué hiciste?! ¡Eres un traidor y un impostor! ¡Cuidado con lo que dices! ¿Por qué fue eso? ¡Sé que sabes dónde está mi mascota! ¡Dímelo! ¡Te arrepentirás de lo que estás haciendo! ¡Eres el peor compañero! Ok, no me dejas otra opción ¿Qué fue eso? ¡Marrón! ¡Ven aquí! ¡Ya te vi! ¡Vuelve! ¡Marrón! ¿Dónde estás? ¡Sé que estás por aquí! ¡No seas cobarde! ¡Muestra tu cara! ¡Maldito! ¡Devuélveme a mi perra! ¿Dónde te metiste? ¡Hemos trabajado en conjunto! ¡Mataste a toda la tripulación! ¡Sólo quiero a mi perra de vuelta! ¡Pero nadie ha colaborado aún! ¡Es porque nunca sucederá! ¡Ese animal nos colmó la paciencia! ¡Idiota! ¡Ven aquí! ¡Tendrás mi piedad! ¡Por favor! ¡Eras una bola de perros! ¡Echale a mi familia! ¡Te metiste con algo que no puedo perdonar! ¡Por Dios! ¡De verdad tienes puntería! ¡Dime dónde está! ¡Y te dejaré con vida! ¡Ya no tengo nada que perder! ¡Así que no lo haré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si eres tan inteligente, esa encuentres un rastro! ¡Pero deberás resolverlo por tu cuenta! ¡Daisy, lo siento tanto! ¡Hice lo posible y más para encontrarte! ¡Pero no lo logro! ¡Lo siento! ¿Qué fue eso? ¡Daisy! ¡Daisy! ¿Dónde estás? ¡Sigue ladrando, pequeña! ¡No puedo creerlo! ¡Daisy, estás viva!